El cielo se me juntó con la tierra y vio El cielo se me juntó con la tierra y vio Ante esa jugada en que yo creía Blanca el servido miró, pero yo sigo así Contigo y sin ti, la vida hay que vivir Alegre y feliz, el cielo se me juntó con la tierra y vio El que no tiene ficha no trae a mi domino Corriste una chiva, ve La, 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 le, lo, 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 lo El que no tiene ficha no trae a mi domino Y de ti te juega el seis blanco y contigo el cuatro dos El que no tiene ficha no trae a mi domino Gianni Blanco sí, que juega, también juega el domino El que no tiene ficha no trae a mi domino Mario Cora juega el seis uno y quiste el cuatro dos El que no tiene ficha no trae a mi domino ¡Que chiviri, que chiviri! ¡Huye, Rafa! El que no tiene ficha no trae a mi domino Como juega ese muchacho juega también el seis dos El que no tiene ficha no trae a mi domino Con la chucha y el seis blanco se tranca a mi domino El que no tiene ficha no trae a mi domino Mire, mire, muéguelo ahora juegue usted mi domino El que no tiene ficha no trae a mi domino ¡Que chiviri, que chiviri! El cielo se me juntó con la tierra y Dios